Bueno, unos me tachasteis de loco, otros me criticasteis y YouTube me desmonetizó otra vez el canal, me borró vídeos, bueno, también me borró por decir que una profesora de Marbella, en concretamente esta noticia, en España había muerto tras, en fin, en la censura hoy en Internet. No estaba loco. Hoy mismo el Tribunal Constitucional ha dicho, ha declarado ilegal el estado de alarma. Bueno, inconstitucional para secuestrarnos en nuestras casas. Esto lo dije yo en vídeos anteriores, podéis mirarlos, los que no haya borrado YouTube, porque YouTube tenía la política de que cualquier vídeo que fuese en contra de la OMS o en contra del gobierno se borraba sin decir nada a nadie. Y bueno, tengo todo el canal desmonetizado desde hace un par de meses y mis vídeos han vuelto a pasar de tener 20.000 visualizaciones, el último de Miguel Bosé, por ejemplo, no hace tanto, a 94. Y a veces roza las 100, 104 o 54. Personas que ven los vídeos. ¿Por qué? Pues porque digo la verdad. Y porque esta verdad molesta al gobierno. Y no lo digo yo. A ver, lo dijeron juristas, Gisbert en su plataforma, en su canal de YouTube también lo planteó, Bernard, me parece que también, Asier, un abogado contra la demagogia. O sea, hemos dicho la verdad, hemos analizado que... Y os voy a leer tal como lo dice, por ejemplo, ABC hace una hora. El ponente del Tribunal Constitucional declara inconstitucional el primer estado de alarma de Sánchez. Ve razonable la medida, pero considera que se excedió la cobertura legal. Madrid, ABC, día del 6, 9.40. El ponente del recurso sobre el primer estado de alarma el pasado marzo... Marzo ya de este año, no, del año pasado. Pedro González Trevijano considera inconstitucional el confinamiento domiciliario acordado en el primer estado de alarma decretado por el gobierno español en 2020, fue esto, ¿no? El 14 de marzo. Según adelanta el español, le ha podido confirmar ABC, se trata del recurso de inconstitucional que presentó Vox. Y os voy a buscar la noticia en otros medios de comunicación. El independiente, el confidencial... El Tribunal Constitucional podría declarar inconstitucional el primer estado de alarma... El TC, en el confidencial, estudia declarar inconstitucional el primer estado de alarma... Pero, ¿de quién es la Fiscalía? Esto lo decía yo en plan broma. No voy a decir nada más en el vídeo de hoy. Tengo todo el canal desmonetizado, todos los vídeos, incluso los que hablo de autismo, desmonetizados y algunos borrados por decir que Pedro Sánchez nos secuestró en nuestras casas cuando no hacía falta. A ver, todos lo hemos visto. Había un virus, hay un virus, todavía sigue habiendo, que se transmite por el aire de persona a persona. Podías contagiarte si estabas en contacto con otra persona, pero si salías a la calle al monte a pescar como gente salió, y esto lo dije yo y lo critiqué yo, que fueron multados, no te contagiaban ni las truchas, ni los conejos en el monte, ni porque fueses a pasar por el campo. Porque si no estabas en contacto con ninguna otra persona, distancia de seguridad 2 metros, que luego se ha ampliado, el virus no pasa. Si tú vas solo, necesitas cercanía. Aunque fueras sin mascarilla, tienes que estar cerca de alguien. Si tú puedes andar por mitad del monte, por mitad del campo, por donde sea, no te contagias. Por decir esto, me borraron, me tiraron, y es verdad. Así que la medida de encerrarnos en nuestras casas 3 meses, pues es inconstitucional. Que lo dice el señor Trevijano, que algo sabrá. No. Se podrían haber tomado todas las medidas que se han tomado, sin encerrarnos en nuestras casas. Por ejemplo, manténlos 2 metros. Y ya está. El cierre perimetral también lo he criticado yo mucho. Vale, tú, ¿por qué no puedes viajar entre tu país? Este motivo me encerraron otra vez el canal y me desmonetizaron un vídeo, porque iba en contra de la política sanitaria del gobierno de España. A ver, yo no he negado el virus, no soy negacionista. He dicho que el movimiento entre comunidades autónomas, si podía venir un francés, un inglés, a tomarse unas copas a Madrid, y un español no podía ir de Castilla y León al País Vasco. ¿Por qué esta privación de derechos fundamentales? Nos han privado la libertad de circulación, la libertad de reunión. Vamos a ver, yo no estoy diciendo de reunirme con 500 amigos y hacer un motellón. Estaba diciendo de pasar estas navidades con mi familia, con mis padres, con mi hermano. Igual pasar 10 días de cuarentena y pasar otra cuarentena antes de ir, y no tener un contacto social con nadie. Pero también nos limitaron, confinamiento perimetral. Bueno, medidas como la de Feijóo, 600.000 euros, o sea, 100 millones de pesetas de multa a quien no se vacunase, que también se la tiraron los tribunales, por cierto. Perdón, eran 60.000 euros. Y aquí los tribunales se la tiraron. Se han tirado medidas los tribunales en España, medidas ilegales e inconstitucionales, que sin embargo, bueno, toque de queda de Castilla y León, lo declararon el Tribunal Superior de Justicia, que no podía ponerlo a esa hora porque la legislación en España decía que tenía que ser, y aquí lo pusieron dos horas antes, sentencia firme, pero los políticos hacen lo que les da la gana y como tienen el poder, nadie les mete en la cárcel, ni les juzga, ni les multa, ni nada. Y espero que todas esas multas, bueno, la policía encima, haciendo caso a órdenes que aparentemente yo no soy jurista, pero es que me parecía ilegal. Pues multando a gente por saltarse los toques de queda, por salir a la calle, por ir a pescar a mitad del monte en la primera ola del estado alarma, y ir a pescar solos. O sea, toda esa gente, ahora me pregunto yo, Pedro Sánchez, toda esa gente que se ha vuelto loca, que hay mucha gente que ha cogido ataques, depresiones, angustias, ansiedad, que están mal de la cabeza por tenerlas encarceladas tres meses cuando no hacía falta encarcelar a la población, pero así presumía el Ante Europa, es que tomamos las medidas más restrictivas. El 8M no hicimos nada, lo celebramos, animamos a acelerar a la calle, estalló la bomba, se contagió todo el mundo, y luego somos los más restrictivos, estuvimos tres meses secuestrando a nuestros ciudadanos, y ninguno de los ciudadanos le ha dicho nada. Ahora divorcios, gente que se suicida, se ha suicidado, que como esto se silencia, nunca se sabe. Como soy periodista, si queréis saberlo, os pongo aquí cuatro artículos que he buscado, dadle al pause y podéis leerlos. Me parece increíble que para Toni Cantó, que se voy a presentar a la lista electoral en Madrid, en cinco días subís esa sentencia, y para esto del Tribunal Constitucional, han tardado meses y meses, pero bueno, más vale tarde que nunca, y por fin sabemos la respuesta, algo que ya diferentes abogados, youtubers, juristas y demás, y personas como yo, dijimos que era ilegal, o parecía ilegal, que bajo la figura del estado de alarma, de excepción sí, pero no había motivos para declarar estos estados de excepción, pero podían haber mantenido en Milán, en Italia, todos vimos dos metros, que decía la policía en la calle, y esto en ciudades grandes, en el campo, en pueblos despoblados, como la España lo hacía, que se mantuviese estas medidas, como otras que se han mantenido ahora, como llevar mascarilla en mitad de la calle, cuando en la calle no te encuentras a nadie, porque no hay vecinos, pues es una aberración, pero bueno, lo que tenemos de políticos es esto, una aberración, y el malo, luego, soy yo, como esto está en la policía, y la fiscalía de su parte, pues no les pasará nada, muy buenos días, si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like, muchas gracias,